Todo mundo presente dentro del área defensiva, en este caso del conjunto rojinegro, va para atrás Camilo, rechaza con la cabeza correctamente Santa María, no pudo relato, pero el que si consigue es caraglio, y pone la pelota larga y viene como puede el conjunto poblano, siga el dorrocha, va a clavar el centro, mete el centro, el segundo palo, trama absoluto de Triqui, trancatelas, llegó Torres y no pudo definir. Sí, esto tenía que haber culminado con gol, yo no sé si Torres se tira de la pena, muy bien lo de Rocha, ya lo habían alcanzado, tira el centro con total ventaja, esto es un error. Ni usted, doctor, no, no, ni usted se atrevió tan. Sí, 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 la pelota viene de frente, parte interna, a donde la pelota vaya, cualquier otro sitio, menos ese es gol, donde lo hubiera tocado era gol, hay un ligero contacto sobre Torres, me parece que esto no puede ser juzgado de ningún punto de vista. Una gigantesca el conjunto del Rojinegro con un contragolpe, increíble señor Martinoli, qué buena conducción de Aldo Rocha, lo proyecta Caraglio y el de León entra perfecto al área, se da cuenta del movimiento de Jairo en segundo poste, me da la impresión Marte, ustedes tienen la... Dentro del área la dejan para Anthony Silva, ahí está, está bien, qué bueno, está bien, por eso la falló, se quedó a nada el Rojinegro dramáticamente de abrir el marcador, míralo, viene con ganas, sigue, terminó perdiendo la bola, no hay infracción, la tiene Aguilar, se mueve por el centro de la cancha descargando en el costado, retrocede en el esférico, se preparan las alas, mete el cambio de juego, se mueve el conjunto poblano, aquí está Reyes, viene y encara Barbosa, le pasaba por delante Araujo, no se la quiso entregar, balón hacia la zona de Segovia. Este es Perth, tenemos casi 10 minutos, Reyes filtran la pelota con Araujo, nadie lo va acompañando de a poquito, tiene que esperar un poco, ahora clava el centro, así es que no hay un 9. Tratan de ganar en la espalda, Nervo consigue con la cabeza el ex futbolista de Santos Laguna, aquí está Barbosa, complicado, tendrá que conseguir o falta o saque lateral a favor. Era una mala marcación, una falta burda, torpe, que no es, ¿no? Y acaban peleándose todos y tal, ¿no? Cuando el partido está caminando bien. Pelotazo por parte de Camilo, metió un zurdazo largo el hombre de Selección Colombia, arriba venía Caraglio, la pelota picó, ojo con esta, Herrera, Renato, faul de todos, se cayeron todos los del Rojinegro entre ellos. Al horrible se va preparando entonces el Puebla, la pelota la vienen dominando entre Araujo y el propio Reyes, Araujo quiso meter, mira, quiso meter todo en el área. Renato, arranca Renato con velocidad, empieza a desparramar, gente lo persigue, Sala lo persigue, Per, hay infracciones, tiro libre a favor del Rojinegro. Requídate en caliente.mx y recibe un 400 pesos de regalo. El momio para la vectora de atrás contra Puebla es de menos 130, se apuesta 400, covarías 707. No, 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 no. Tapatío, observemos que es lo que hacen tanto Nervo como Torres que están muy juntos quizá para también tapar más aún la visibilidad del guardameta guaraní. Así es. Preparándose entonces el tiro libre con la derecha Renato Ibarra, se viene preparando Renato, le pega Renato. La pelota zumba el palo de la derecha. ¡Qué tiro libre! Mira, al ángulo. No, no llegaba nunca. Pero bien mi Anthony también, ¿eh? Bueno, no, claro. Todos la verdad, Anthony. ¿No está, mira? Volando como los grandes. Por el costado de la derecha, muy pegado a la línea, está Tabó. Sigue Fernández, solitario, sigue Fernández. Aprovechar el momento del partido. Y la parte posterior del muslo de la derecha, ¿no? De su pierna derecha, Tabó. Esto seguramente lo sacará del partido y probablemente le condicione inclusive el tema de la línea. Sí, así es una lesión importante. Ahí está el héroe de la película. Ahora, ese pique un poco lerdo, ¿no? Un poco lerdo, ¿no? Estaba descansando. El cuarto punto 19, uno en la banca está... El pique que trae zapatos. Está tragando pepitos. Últimamente los jugadores ya tienen hasta descalzos hasta ahora. Pero qué intensidad parece que está cobrando venganza como John Clark, el protagonista de Sin Remordimientos, por cierto, no se la pierdan disponible solo por Amazon Bram Beat. Sí, se tironea, ¿no? Ojalá sea solo un simple tirón, ¿no? Y no un desgarre, porque insisto... ...no va a poder seguir Tabó. De inmediato, Larcamón platica con su gente, porque todavía ninguno mete el acelerador a fondo, el técnico argentino, la indicación del cuerpo médico para ver si el uruguayo Tabó va a poder seguir o no en la cancha. Se le cae uno de sus soldados, Ormeño empieza a recibir indicaciones por parte del Arcamón, le van a dar 70. Yo siempre he confiado en ti, tranquilo. Eso era siempre, mete el gol, mete el gol, tranquilo. ¿Ves? Por algo se da lo que estoy diciendo. Eres un sábio. ¿Cómo sabes este... Que son condiciones... La estrategia del Arcamón era una, tiene que meter a Ormeño en delantero, obviamente. No, pero son futbolistas con condiciones totalmente diferentes, ¿no? O sea, Tabó juega por fuera, y aquí entonces van a poner cercanos a Araujo y a Ormeño. Esta que es una falla grotesca, lo es un poco, venía con tanta velocidad que la pelota la rebasó él mismo. Qué buena recepción dirigida, Armón, con elegancia extrema. Aparece Salas, la deja en corto, llegaban con Aguilar, buena barrida, no hay infracción de nadie, se juega como los hombres, es extraordinaria. Le mordió todo el campo al equipo, el campo todavía de Ricardo Ferretti. Santander no quiere ni que se le acerquen. Mientras tanto hay reclamos por parte de Aguilar, hay mucho diálogo con el árbitro central, Rocha observa qué es lo que pasa. Mientras tanto el balón le corresponde al equipo local. Aquí la dinámica del Atlas, tal vez no son tanto en el apretar, aunque de pronto sí tira la línea muy arriba, es en el tema de la posesión, ¿no? O sea, todos se mueven, todos están dispuestos a ser partícipes de la circulación de la pelota. Es a través de esa dinámica, digamos, con pelota en donde el Atlas está ligeramente imponiendo condiciones. En los últimos minutos se empantanó el partido, pero el Atlas ha sido ligeramente mejor que el pueblo. Tenemos actividad del fin de semana, el sábado tenemos Bundesliga, en donde el Colonia podría descender si pierde el partido y se conjuga de algunos resultados. El Gerta todavía no está salvado, un juego vibrante en la fecha 33 del fútbol de Alemania. A las 8.30 de la mañana a través de aztecadeportes.com y la vuelta de este encuentro no se lo pierda. El pueblo recibiendo al Atlas. Llega Antoni Silva, que bien la olió inmortal, ¿eh? El Cuauhtémoc recibiendo al Rojinegro. Acá en 28 minutos, pelota que le corresponde al visitante. Ya perdió el Cruz Azul el primer partido de esta ronda de cuartos de final en la bombonera. Te esperamos, te esperamos en casa, Martín. Por supuesto que está abierta la eliminatoria, pero bueno, está claro que lo que pasa con el Azul en esta zona termina siendo noticia, ¿no? Para bien o para mal. De todas formas, el Cruz Azul, bueno, pues ahora está a cinco partidos el campeón. Sí, sí. Está a cinco partidos el campeón. Sí, sí. Reyes observa a Barbosa. Es difícil, pero trata de avanzar. Ya ganó, metió el centro. Atención, estaban mano a mano prácticamente. Los jugadores del Puebla en zona ofensiva. Corral marcado por Herrera. Pegado contra la banda. Será complejo que salga, pero hace el esfuerzo. Viene Corral, metió el taconazo hacia Araujo. No pudo Angulo, lo toquetean. Piden falta a los hombres del Puebla. Dicen que no hay infracción en el toque que hizo Angulo. Luego... Es que lo jaló. Sí, lo jala. Sí, lo jala. Pero luego marca mal o qué marcó. Sí. En fin. Librar el trámite del partido. Ya no toman en ese... Llegarán a cerrar, en ese caso, Torres, que no pudo definir. Atlético Morelia contra Patitlán también no se lo pierda. El próximo sábado a las 3.57. Para que no tenga dudas. Si usted llega al 56, no lo va a encontrar. El 57 está dentro. Ya estamos en línea, ¿no? Es correcto. En aztecadeportes.com falta contra Osir Herrera. Que todavía no ha explotado. Este hombre en la fecha 16 le dio un giro rotundo al cuadro atlista. Sí, lo pegan un poco a la banda y yo no sé, ¿no? En esta onda de ser, de cumplir, digamos, con las indicaciones que le... Varias oportunidades desde el fondo. Cierra con tranquilidad el guardameta Anthony Silva. Muscular tabó. Quería son y será tiro libre a favor del conjunto poblano. Hay que jugar, hay que jugar. Claro, juega. Llegar depósito hasta 3.000 pesos como bono de bienvenida así de fácil. Estudiando la situación del hombre del peinado inteligente a la distancia. 5 del pueblo en el área, 2 al rebote y Laptas con todo el equipo detrás. Llegó el centro. No pudo Ormeño. Aparece Renato. Intentan cortar el contragolpe. Lo hace correctamente apertura para George Corral. Ormeño va al área, Ormeño va al área. El centro del segundo palo, Segovia. Llegó Segovia, segundo palo pleno. Metió un cabezazo que pega del palo y se escapa. Lo que podía haber sido a contrapié, o sea, decide rematar al poste más cercano, Segovia. Buscando, digamos, los pies de Camilo. Alcanza a tocar el poste. Es cierto que el margen de remate no era sencillo, inclusive de recentrarla. No era por séptimo de la tabla general. Hablamos del rojinegro. Falta. Siente un poco el contacto. No se concreta. Ni los de chorizo power lo estábamos pensando. Tal cual, sí. Pásalos. Aquí Torres le pega, pero Reyes alcanza a poderle ahí un... Mira, Anthony. Mira, Anthony. Va ahora en la zona de Reyes. Reyes quiso filtrarla. Era complicado. Consigue todo. Renato con la recepción dirigida. Se metió al área. Va contra Perk. Le tratan de clavar la barrida. No. Al final simplemente lo vigilan. Le agradece Salas el esfuerzo a Perk. Habrá saque de meta. Renato se toca el músculo. Nada mal lo cuerpea Perk. Cuando se la tira larga Renata, Renato Perk le mete el cuerpo arriba para cargarlo. El muslo izquierdo de Renato en problemas, doctor. Y el partido pasado salió también por Ibarra. Aquí decíamos que hay que aplaudirle a Perk porque el tipo aguanta, baja la velocidad, la vuelve a acelerar. Y como bien dices, David, le extiende un poco el brazo Perk para no permitirle a Ibarra. Y ahí daría la impresión de que también se rompe algo similar a lo que le pasó a Tabó. 763 pesos. Caliente Punto MX. Más acción, más diversión. Pelota que va a Vargas. Estudia la situación física. Renato, a ver si puede regresar. Seriedad dramática la baja. Estamos con usted, señor Medrano. Sigue el cuerpo médico trabajando sobre el muslo izquierdo del ecuatoriano. Tan gruesos los músculos, Renato, que con frecuencia. Sigue. Nadie lo toca. Justo está el cuerpo. No, en medio campo, no tanto en su portería. Bormeño solo está haciendo nada fácil el encuentro. Es que es un partido como muy parejo, ¿no? O sea, aquí no hay, me parece, ningún favorito. Son dos escuadras, digamos, con... ...más o menos jóvenes. Uno conoce mucho más el fútbol mexicano. Larcamón no. Lantel es como... Es correcto. Aquí está Fernández. Arrastra la pelota Fernández. Y... ...cayó dentro del área. Araujo pide en penal, pide en penal. El árbitro no lo concede. Lo van a acabar revisando. Mira, se la da un poquito larga. Y hay alguien en su costado. Claro. Sí. Esto no puede ser marcado como penal. O sea, le recarga la mano Santa María. Es como una situación de referencia. Bueno, el toque lo tiene Corral. Y Corral para Anthony Silva. Cuálima tensión. La gana correctamente Reyes cuando quería llegar Caracas. Y esto será en forma de... Empiezan a sacar como que agua de las piedras, ¿no? En pocas acciones de gol, poca claridad. Se tropieza y pasa por encima Corral. Está bien marcada la falta. O sea, no pasaba nada. Tenerle de banda. No había forma alguna. No había escapatoria. Le da... ...que vendrá a realizar Torres. En muchas ocasiones la pelota peinada. El primer palo es peligrosísima. Llega buscando el centro en esa zona del campo. ...por todos los sitios. Aquí está la acción. Va a aparecer completamente libre, caray. Y Anthony Silva lo va a subir. Inclusive le pega con el hombro, pero gana de forma perfecta. Se acaba la primera parte, señor Medrano. Estamos observando el remate de cabeza que hizo Segovia. Buena pelota cruzada de George Corral. Segovia. La parte, pues, tenga la... Ahí está. El primer cartón de amonestación del partido, señor Martín. ...encuentra un par de pelotas detenidas que pega el centro. Como el Chaplin. Para Ibarra llega el rebote. Dramatismo puro. Milagro absoluto. Se hizo el milagro. En Cholula. Hay como tres mil iglesias en Cholula. Todo el desastre lo arma Salas. Desde la mala salida. Luego le gana fácil Rocha. Y vemos cómo Rocha tiene que esperar un poquito que aparezca Ibarra. Ibarra está lastimado. Está sumamente desconfiado. Tiene que entrar con mucha más severidad. Así que Ibarra no va más. Tirado Renato. Sí. Tirado Renato. No arriesgó en ningún aductor. Se ve que otra vez volvió a sentir la molestia. Rocha le dice a Coca. Profe, ya está. Renato no puede seguir. Dos jugadas inmortal por parte de Aldo Rocha. Que hacha del área. Metiendo diagonal retrasada. Esta es la última jugada ya de Renato Ibarra en todo el partido. Porque se va a ir del campo. Ya está muy tocado. Y la otra es la de Torres que falló. No, no. Tener cuidado con esto que están llegando de atrás, ¿no? O sea, carayos. Y en estos momentos de Liguilla. O sea, parece que trae la número 10. Dentro llega la chica. Porfirio. Tiene las diagonales. Sí, sí, sí. Increíble. O sea, le da estabilidad al Atlas. Y hace todo bien. Estamos con ustedes, señor Medrano. Preparándose entonces la modificación. Trejo a la cancha. La diferencia se han agregado, le decimos, cuatro minutos. Máquete de cabeza por parte de Nervo. Destrozado. Como está Tabó. Ya se encuentra también Renato Ibarra. Hasta en eso penosamente están empatando los dos equipos esta noche en el Estadio Jalisco. Una chance. Veremos ahora qué es lo que hace. Normeño va al rebote. Santa María anticipa con una buena barrida. Se están metiendo en un broncón. Gracias.